El sábado se va a realizar la trigésimo primer marcha evocativa con el lema a caballo por mi patria que se realiza de San Salvador hacia el departamento del Carmen. Bien. ¿Cuántos gauchos se prevén que van a participar? Y creo que entre 500 a 800 gauchos más o menos se va a hacer la convocatoria para esta marcha en homenaje al turco Cafrún y como todos los años espero y hago la invitación a todo el gaucho jujeño para que nos acompañe este día sábado en la marcha. Es decir, a la gente de los departamentos de San Antonio, Capital. Así es, para todo el gauchaje, para la mayoría de la gente aledaño a la ciudad del Carmen, a los pericolos a la gente amiga de Los Paños, de San Antonio no olvidamos de Guerrero, de Yala así que lo espero y hago la invitación a todo el gauchaje de Jujuy. Una vez que llegan allá, ¿tienen previsto hacer otro tipo de actividades? ¿Cómo sigue? Sí, cuando llegamos allá, tipo 5 y media hay un acto, dirige palabras él, el intendente de allá y después se va a realizar el desfile.